Música Muy bueno, ya viste la primera oportunidad Máganos cuatro, se la bueno Música En primera oportunidad Sumación victoria Y con esta jugada finalizamos este encuentro El marcador Play Pro es de 41 puntos Para la escuadra de los potros de la UAM 7 puntos para los Corsarios En este partido de la Juvenil AA de la UNEFA Con esta imagen nos despedimos Hasta la próxima Música Música